Bienvenidos a Cocina y Cultura, donde los ingredientes, las técnicas, la tradición cobran relevancia. Hoy nos encontramos en el restaurante 1810, un restaurante de abolengo con historia, porque vamos a hacer un recuento de Restaurante Tesoros de México. Estos galardones que se otorgan a los, tanto hoteles como restaurantes, que se logran por sus cualidades distintivas de ofertar en espacios de gran tradición, casonas de tradición, casonas con historia, porque si de algo tenemos que sentirnos orgullosos en Querétaro es que contamos con unos sitios magníficos como este maravilloso lugar, el restaurante 1810. Aquí en la plaza más importante de Querétaro, que es la plaza principal, la plaza que está frente a Palacio de Gobierno, un lugar rescatado desde hace varias décadas, porque esto era la parte vieja de Querétaro. Antes no se podía ver la majestuosidad que hoy nos invita a venir a recorrer este lugar, este sitio y sentarnos aquí afuera a deleitarnos con la comida que 1810 nos está ofreciendo. Nuestro anfitrión en este momento es el capitán Jorge Martínez Silva. Muchísimas gracias, Jorge. Y creo que además nos tiene algo muy importante. Así es. Porque es cocina con historia, ¿verdad? Así es. ¿Qué nos vas a preparar, Jorge? Se llama carne virtuosa. Es un filete de res que se prepara con especias de tomate, almendras, ajonjolí, canela, ciruelas pasas, poco de ajo, consomé de pollo. Este platillo en especial fue rescatado de los monasterios. La mayoría de nuestra cocina queretana salió de los monasterios, de las iglesias y sobre todo fue una fusión de la comida española. Vinieron aquí a México a evangelizar, se fusionaron con lo que es la cocina indígena y es lo que tenemos. Esta comida se la daba normalmente a visitantes distinguidos. Cuando venían en el virreinato, cuando venían a visitarnos en los monasterios, se les daba a personas importantes. Porque además Querétaro fue en la época del virreinato la tercer ciudad del virreinato. En riqueza, en gastronomía, en arte barroco, en todo lo que tenemos culturalmente hablando y además en riqueza. Entonces, este platillo, como bien nos lo dice nuestro anfitrión Jorge, pues tiene las notas de un jitomate muy americano, con una canela de ceilán, con una pimienta del viejo, venida a España con la conquista, las almendras, la jonjolí, y también una gran influencia de la cocina que llegó a España también con su propia conquista que venía de la cocina de los moros. Entonces, nada más que Jorge nos va a hacer una preparación. Esta salsa es una salsa de esas lentas, ¿verdad? Sí, un poquito. Como todo lo que hacían las monjas que, como lo hemos dicho en algunos programas, parece que no tenían mucho que hacer. Y entonces se dedicaban a hacer cocina lenta, compleja, pero con un sazón extraordinario, ¿verdad? Así es. Entonces, esta salsa, no se preocupen, van a aparecer los ingredientes en su pantalla. Jorge nos la va a presentar a la manera de alta cocina, porque él va y la ofrece al comensal en su mesa. Nos va a flamear el filete, pero con esta salsa que fue hecha con prolongada cocción, ¿verdad? Así es. Entonces, a ver, Jorge, dime cómo vamos a empezar. Muy bien. Primero deja prender la sartén. Muy bien, esto normalmente es una sartén para flamear, que se acostumbra, pues, en la cocina de show, ¿verdad? Así es. Porque a la gente le gusta ver cómo te preparan ahí tus crepas, su sed. Todas las crepas, así es. Este, platos muy, muy contemporáneos de la cocina francesa, ¿verdad? Esto es un poco de las herencias que tenemos, de las... Ay, esto es lo que luego nos asusta un poco, ¿verdad? Así es. Lo que hacemos es ponemos un poquito de alcohol para esterilizar nuestro sartén. Muy bien. Esto, como verán, pues, sí es... Aparte de todo, hay que tener mucha destreza porque, pues, no podemos provocar un incidente al comensal. Queremos hacerlo pasar un buen momento, no un susto. La salsa que vamos a preparar, este, va de la siguiente forma. Voy a, este, poner un poquito de aceite comestible. Pueden poner este aceite de maíz. Agregamos un poco de ajo. Tú dime, ¿puedo ser tu chalán? No te preocupes. Acitronamos un poquito nuestro ajo. Seguimos con nuestras almendras. Almendras sin piel. Sin piel, vienen lo que le llaman bastones a lo largo. Estas, si no las pueden conseguir ya así en bastones, pero si no, tienen que remojarlas, quitarle la piel y después cortarlas con un cuchillo filoso para que les puedan quedar los bastones. Sigo con nuestro ojito mate. Muy bien. Jitomate, este, más o menos para seis, para tres personas son cuatrocientos cincuenta gramos de jitomate. La mitad de jitomate o dos patas van cortados en cubitos. La otra mitad va, este, va licuado con consomé de pollo. Muy bien. Tú me dices con qué seguimos. Nuestras pasas. Muy bien, pasitas. Esta es del Mediterráneo. Normalmente ellos apreciaban mucho la pasa por su alto nivel de azúcares y porque lo podían llevar a cualquier lado porque como están deshidratadas, no se, no necesitaban refrigeración, obviamente. Afortunadamente, una de las cosas que nos han legado estas, esta fusión de mundos, pues es que ya también en México tenemos una vitivinicultura de... Ajonjolí, también. Para presumir. El ajonjolí también, muy apreciado en la cocina de Medio Oriente. Y qué lástima que no puedan oler, el aroma es extraordinario. Ok, voy a seguir con nuestro, este, jitomate. El jitomate que ya estaba licuado, escalfado. Escalfado. Escalfado, licuado. Se escalfa el jitomate con un... se pone a hervir unos minutos el jitomate. Después, este, se licúa. Bueno, ¿por qué se escalfa el jitomate? Es para quitarle la acidez al jitomate. Muy bien. Muchas veces también se le quita la semilla porque la semilla aporta mucha acidez, ¿verdad? Así es. Un poco de consome de pollo. Esto es la concentración de una cocción, de una pieza o un pollo completo en la restaurantería. A esto se le llama fondos porque ya tenemos esta preparación que contiene los sabores en buena concentración, ¿verdad? Así es. De canela podemos, este, dos rajitas. Y como verán, tiene que ver especias dulces, especias que normalmente consideraríamos que son propias de la cocina dulce, como para un postre la canela. Pues en este caso tenemos aquí la presencia de canela y pasas, almendras, en un plato muy, muy conventual. Así es. Este, la sal. Vamos a salpimentar. Y, obviamente, es igual al gusto. No crean que le está poniendo al panteo. La gente que tiene experiencia ya sabe la cantidad necesaria. Aquí, ¿qué más? Lo que vamos a hacer es que suerte el hervor y, sobre todo, el jitomate alcance a cocerse muy bien, por lo que tenemos en cubitos. Esto le recomendaríamos para un restaurante, para un ama de casa. Esto lo puede tener previamente en su cocina, como nos lo tiene aquí ya Jorge, porque esto lleva tiempo. El lograr que el jitomate prácticamente se desbarate, quede incorporado y dándole cuerpo a una salsa, que será la que acompañará nuestro filete. Esto lo pueden tener ya previamente elaborado y, después, en el caso de ellos, si ustedes fueran a hacer su filete para casa, lo que recomendaríamos sería darle una sellada al filete en una plancha y estofarlo ligeramente ya en la salsa para servirlo a sus comensales. Pero, después del corte, vamos a ver cómo Jorge hace la magia de llevarnos a la mesa este filete virtuoso. Así es. Hasta el nombre tiene muy místico, ¿verdad? Sí. Muy mágico. Estamos en Televisión Querétaro. Recuerden seguirnos por redes sociales. Vamos a un breve corte y regresamos con nuestro anfitrión, con estos maravillosos aromas que ustedes, televidentes, no los pueden percibir, pero nosotros se los describimos. Son maravillosos. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!